¿Qué onda? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Espinosa Esta es mi introducción a lo que sería el GTA Online en PS3 Bueno pues chicos, este... Miren, voy a estar subiendo videos sobre parkour y esas cosas Les agradecería mucho si me apoyan con un like Que se suscriban a mi canal Que si tienen algún comentario... ¡Hala! Bueno pero tío mapacho, o sea, estás tan ciego que te estrellas, o sea Y nada chicos, eso quería decirles Esta es la introducción hacia lo que viene a ser mi canal Obviamente mi canal es Daniel Espinosa Y si quieren jugar conmigo pueden buscarme Mi ID de PS3 es onGalaxy78 Pueden buscarme y agregarme para poder jugar así Poder jugar así, igual parkour y esas cosas Espero que les haya gustado este video Mi introducción, miren ahí con la moto Voy a hacer hoy una acrobacia ¡Hala! ¡Uy, uy! No me estrelló Y nada chicos Esta es mi introducción Dejen un like Suscríbanse a mi canal Que pronto estaré Trayendo parkour, carreras Cara a cara Y un poco de cosas más Así que Nos vemos pronto chicos Dejen su like Voy a ver Pferir Hay keinen Dime Qu threats 10 Cheap 15 Má intestin Saludos Gracias por ver el video.